Hace dos meses Y todas las chicas bailando sensualmente Muy sensual Como incitando Como incitando Al novio Manuel Llégueme Llégueme Es lo tuyo, Manuel, es lo tuyo Con fuerza hermano, con fuerza Con presencia Calma, calma, calma Y Manuel se concentra Y tiene un estilo muy peculiar Muy sensual Muy sensual Se mueve con mucha Agilidad